Y bueno, esta especie de surrealidad, las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres no existen, por lo tanto, pues no tienen palabras especiales, ¿no? Para las personas de género. Y para todo el mundo nos tiene reservada la palabra catalanista, que si nos dieran un libro, cada vez que nos lo han dicho en la plaza de Letros de Valencia o la de Valladolid, pues podríamos, no sé, donar mucho dinero a un santuario, ¿no? El resumen de todo lo que yo os voy a hablar hoy está resumido por Paco Sánchez con absoluta brillante. Yo vi esto y dije, es el círculo perfecto, perfecto. Bueno, es un gran resumen. Toda esta percepción que tienen de nosotros las personas caurinas, y esto es absolutamente extrapolable a cualquier explotación animal, es muy significativa porque personas que van a una plaza a ver cómo se mutilan de forma regulada a un animal enterrado, se consideran garantes de la normalidad, de la vida y de la libertad. Y eso es significativo porque nuestra ideología también está definida por el que quién es nuestro oponente y cuál es la percepción que tiene de nosotras. Y según esta percepción, las personas que defendemos los derechos animales, también dependemos la diversidad afectiva sexual y dependemos valores principales del feminismo, como es la incorporación de las mujeres en el espacio público, la sexualidad libre y el derecho al propio cuerpo. Y estoy muy de acuerdo con esta equiparación. La lucha feminista, la lucha por la diversidad sexual y la lucha animalista son luchas hermanas, a pesar de visorios de incomprensión mutua. Tenemos muchas cosas en común. Tres movimientos de liberación. Esto implica un acto más de conciencia sobre lo que nos han dicho siempre que es lo normal. Visibilizamos a quien está invisibilizado o invisibilizada. Denunciamos diferentes procesos de cosificación, de dominación y de violencia. Y, esto es muy importante, tenemos enfrente una ideología de dominación que tiene en el silencio el estado ideal. Es decir, las estrategias argumentales del heteropatriarcado se reproducen en el sistema espejista. Partimos de la base de que el silencio es el estado ideal. Eso equivale al principio feminista que dice que lo que nos sobra no existe. Por tanto, siempre que puedan nos ignorarán. Cuando el silencio lleves a una populación, apelarán a la tradición, nos dirán que algo se ha hecho siempre. Esto es un pastel que anuncia en el país valenciano, se hace en Boussard Carré, más o menos como los corregos en Cataluña. Y estos documentos de los años 40, y lo utilizaron las personas para que edad las de esta cultura, comentando que como en los años 40 se torturaban tonos, era totalmente adecitivo, que en el silencio no se torturaran tonos. La edición, biología, dirán que para eso ha nacido, que para eso es natural, y apelarán al amor. El amor en el heteropatriarcado es una gran rampa. Nos dirán que actúan así por amor. Algunos son los de amor. Entrar a casa... Entrar a casa... Entrar a casa de una mujer contra su voluntad y obligar a la policía, para la persona que ha adelantado este artículo, es un acto de amor. Mirad de debajo, de debajo, es muy reciente. Vale, no le han detenido por cantar canciones de amor, le han detenido por vulnerar una orden de alejamiento que prohibía toda comunicación con la mujer. Bueno, estos titulares normalizan... Normalizan la invisibilización de la violencia, normalizan las conductas delictivas. Si tenéis un poquito de experiencia en violencia machista, sabréis que para que una mujer vaya a un juzgado, presenta una denuncia por acoso, y que el juzgado la reconozca y tiene una orden de alejamiento, bueno, la situación tiene que ser bastante grave. ¿Cuál ha matado a la persona que más quería? La persona que más quería era... Esta es el cartel de una feria de la cadera. Produce ternura, ¿no? Bueno, la ternura está muerta. Es una feria. La ternura está muerta. Y la imagen de la mujer. El amor no es muy bien, cerniza. El amor significa dominar a pesar de la voluntad de la otra persona, sea humana o no humana. El amor te recuerda un poco a lo que nos dicen en la caza, ¿no? La mujer es una presa a la que se tiene que vencer por apatamiento. Un cazador en el año 2015 también hizo una declaración de amor. Decía, la base de la tradición de mi pasión por la caza es el amor por los animales. Bueno, desde el antiespecismo lo que defendemos es que toda nuestra idea del feminismo, amar y vaciar el cargado sobre alguien, son ideas bastante contradictorias, ¿no? El amor también se utiliza en las llamadas terapias de conversión. Las terapias de conversión consisten en coger a una persona generalmente menor de edad, sobre la que se sospecha que es lesbiana, gay, transexual, bisexual o heterosexual. Es una persona que se está construyendo su sexualidad, como hemos hecho todo el mundo. Y a intentar curarla mediante unas terapias psicológicas, psiquiátricas, ¿no? Y estas terapias, depende de comunidades, son legales en el Estado español. Bueno, tradición, biología y amor son... justifican la dominación. Detrás de estas tres ideas hay jaulas. Además tenemos una historia muy parecida. Por ejemplo, estas definiciones son muy interesantes, la historia que hay detrás. Realmente no sabemos en un momento exacto en el que se empezó a utilizar la palabra feminista. Vuelve Preciado, que es un filósofo que ha hecho una transición. Este se llamaba Beatriz Preciado, por si habéis leído algo suyo. Él explica cómo la palabra feminista se empezó a utilizar por primera vez en un texto médico. Se utilizaba esta palabra contra los hombres después de que habían pasado con una enfermedad, con una enfermedad que era la tuberculosis y si tenían características consideradas femeninas. Alejandro Tomás, hijo, utilizaba la palabra feminista para atacar a los hombres que daban apoyo a la causa de las ciudadanas. A finales del siglo XIX, el feminismo, el sofacismo, se apropió de la palabra y la transformó en una palabra de lucha y de resistencia. La palabra queer, que se podría traducir como extraño o raro, marica, se utilizó contra las sexualidades ignorizadas. Digo sexualidades ignorizadas porque no sabemos en una sociedad igualitaria real cuantas personas se definirían como gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Intersexuales no se definirían y no pasaría nada, ¿no? Bueno, pues tomaron esta palabra y la transformaron en una palabra de lucha, de alegría, de resistencia. Y animalista, ya sé que hay polémicas sobre si es la mejor palabra o no, pero animalista, definimos como animalistas cuando nuestra historia humana se ha construido enfrentándonos a la idea de que lo animal es muy subversivo. Por lo apreciado, explica que, en su opinión, el animalismo es un feminismo no antropocéntrico y a mí me parece que es una definición muy buena. En el animalismo, además, hay una mayoría ligada de mujeres y esto no pasa desapercibido por nuestros oponentes. Nos descalifican, quieren descalificar nuestra ideología intentando descalificarnos a nosotras, ¿no? No os han dicho eso de que os dedicáis a esto porque no sois madres, que cuando tengáis hijos, pues, bueno, cambiaréis, os dedicaréis a lo verdaderamente importante o a esas cosas de zoofilia, esas cosas, ¿no? En el feminismo utilizamos la metáfora de las gafas violeta. ¿Qué es esto? Es decir, analizamos de forma crítica lo que nos has dicho que es normal, natural y necesario, por ejemplo. Cuando se presenta con fuego natural el rosa para las niñas y el rosa para los niños, nosotros denunciamos que se trata de una construcción cultural que no es para nada inocente. El rosa, las muñecas, las cocinas, las escobas, preparan a las niñas para el espacio privado, para el cuidado de la familia, para la maternidad forzada también. Para los niños, quedan los juegos de acción. Esto no tiene nada, lo natural es sexismo. En los derechos animales, también utilizamos unas gafas parecidas que cuestionan de forma crítica lo que nos han dicho que son verdades universales. La idea de las tres sedes, normal, natural y necesario, bueno, es una idea que han desarrollado de Benillo y que es una psicóloga social. Entonces, cuando el sistema especiista humano nos presenta la tortura de animales como arte, tradición y cultura, como si estas tres palabras en sí mismas pudieran legitimar algo, nos traslamos la realidad, la sangre, la tortura y la muerte de un animal encerrado que no tiene ninguna oportunidad, que solo quiere huir. Vemos el especiismo, que justifica y legítima la tortura animal. En este caso, la línea que marca quien tiene derechos y quien no los tiene, no es ni el sexo, ni la raza, ni la identidad sexual, ni la identidad de género o la clase social. Es la especiista. Un ejemplo del especiismo sería esto. Es decir, que un hombre tenga especial ilusión por matar un antílope enano hace que esa ilusión pese más que la vida, que el sufrimiento de ese animal. El cazador ha conseguido su trofeo. Los animales son reducidos a eso, los animales normales. Entonces, tenemos animales que son herramientas para conseguir un fin. O, y también tenemos mujeres que tenemos un destino más allá de nuestra voluntad. Estamos hablando de un proceso de apropiación de cuerpos a que nos estamos hablando de esclavitud. Este es el anuncio. Es un anuncio real de la venta de una mujer esclavizada en un periódico en el año 1846. Dice, se vende recientemente parida con abundante leche. Las personas esclavizadas en este contexto, en esta sociedad, eran tratadas como animales. Es decir, se naturalizaba la esclavitud humana. Frederick Douglas, que fue un hombre esclavizado huido, él explicó en su libro, en su biografía, qué significaba la esclavitud para una sociedad. Y él contaba la historia de Caroline. Caroline fue una mujer esclavizada que fue comprada por una pareja blanca que era muy pobre, ahorrada para comprarla. Y el objetivo con esta compra era hacerla criar. Caroline tenía 20 años y ya había dado a luz a un niño. Y para hacerla criar lo que tuvieron fue alquilar a un hombre, un hombre esclavizado, que estaba casado. Y los cerraban a los dos cada noche en la habitación. Y al cabo del año Caroline dio a luz a gemelos y la pareja blanca estaba muy feliz porque había rentabilizado su inversión. Bueno, ¿este es mi amor? En esta situación, en esta sociedad, la comparación esclavitud humana y esclavitud animal es inevitable. Caroline era tratada como un animal hembra. Su vida valía tanto como ella pudiera estar. Hoy, leemos el relato de Frederick Dunas con tristeza y horror, pero en aquel momento, en aquella sociedad, ese trato era justificado por los milpas 3N normal, natural y necesario. Y hoy hay millones de Caroline de otras especies. Por ejemplo, las vacas. He llegado tarde a la presentación de coque y no sé si, bueno, eso creo que lo he explicado, ¿no? En fin, las vacas no generan leche de forma automática. Producen leche porque son mamíferas. No hay mucho misterio en eso. Una vaca que es inseminada, tras 9 meses de gestación, dará a luz, su hijo o su hija irá al matadero y al ser humano le quitará la leche para nuestro consumo. Una vaca que es hormonada, la industria pretende que llegue a producir 45 litros de leche al día, eso es 10 veces más de su capacidad natural, tanto viable en la naturaleza. Una vaca que es medicada para soportar el confinamiento, el porcentaje de antibióticos destinados a los animales llamados de granja es enorme. Una vaca que podría vivir 25 años, pero que va al matadero con 4 o 6 años. La mirada que hoy dedicamos a la vaca es la misma mirada que la sociedad esclavista dedicaba a Caroline y se resume en un son solo animales. La foto de arriba pertenece a una casa de un hombre, una familia esclavista, está en Senegal, en las costas de Senegal. La parte de arriba era la vivienda real de la familia y la parte de abajo era donde se almacenaban las personas esclavizadas. La escalera que veis es donde se las exponía para examinarlas bien y al final al fondo estaba el almacén. Se las llevaba allí y se dividía, se separaba a los hombres de las mujeres y los niños y niños iban al fondo porque lloraban y era muy molesto escuchar sus llantos. Y la luz que veis ahí al fondo es la ciudad sin retorno. Se llama así porque cuando ya alcanzaban el peso que consideraban adecuado y consideraban los tratantes de esclavos que se podía realizar una venta, pues las personas esclavizadas eran embarcadas hacia Europa o hacia América. Pero aquellas personas que no tenían el peso adecuado o que estaban demasiado débiles o que el precio por las que se iban a pagar no justificaba el embarque, pues eran lanzadas al mar vivas. Y en esta ideología es clave la definición, cosificación, lógica de dominación. Porque esto lo voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que en una lógica perversa, cuando nuestra sociedad o cualquier sociedad humana en cualquier momento de la historia ha decidido que los animales tienen que tratarse como animales, automáticamente asigna esa misma etiqueta a los grupos humanos que se consideran diferentes, que se consideran inferiores. La etiqueta de la animalidad en esta vida es algo muy importante porque explica muchas conductas y también explica mucho dolor. La etiqueta de la animalidad es una condena a discriminación, violencia y muerte. Y a las mujeres seres animales se nos ha catalogado históricamente de forma muy parecida. El heteropatriarcado y el estetismo se complementan y se confunden. Cosificación y lógica de dominación son conceptos clave relacionados con la animalidad. Cosificación es la negación de la individualidad, es decir, transformar a alguien en algo. Todo el proceso de cosificación comienza con el lenguaje. El lenguaje es una poderosa herramienta de ideología. Que el lenguaje es ideología explica por qué la Real Academia Española de la Lengua se niega de forma reiterada a utilizar el lenguaje no sexista que visibilice a más del 50% de la población a las mujeres. Hay importantes conexiones simbólicas entre el lenguaje sexista y el estetista. Cuerca, guarra, víbora, corra, coneja... Y a la vez, lo que explicaban los compañeros antes, la naturaleza es feminizada, es un territorio a conquistar. En el diccionario taurino hay conceptos como machorra, para la gaca que lleva más de un año sin parir, maricón, el toro que tiene relaciones sexuales con otros machos y deshecho, deshecho, para el toro que nos sirve, para la línea. En el tiro y arrastre, no sé si sabéis, ¿sabéis lo que es tiro y arrastre? Tiro y arrastre es una tradición, no es una tradición, tiene los días, pero bueno, dicen que sí. Valenciana, que consiste en obligar a un toro macho, si no son machos, o un toro, perdón, un caballo macho, esto todavía no se nos ha ocurrido, el toro. Bueno, obligar a un caballo a cargar hasta tres veces su peso sobre una pista de arena, es decir, el caballo no puede aprovechar la invencia, ¿no?, para llevar el peso. Bueno, siempre son caballos, pero se les nombra femenino. Y si el tiempo de competición del caballo no es bueno, el amo le insulta y le castiga. Y a mí, verlo, me recuerda muchísimo a cómo se insulta y se castiga a una mujer que no se sabe comportar, ¿no? De forma que el caballo tiene que adivinar, tiene que intuir, observa al humano para intentar prever el golpe, para intentar evitarlo. Y a mí esto también me recuerda muchísimo a la intuición femenina, porque ¿qué es la intuición femenina? Cuando estás en una situación de desventaja, aprendes a observar para prever la reacción y aprovecharla por favor. Con palabras definitivas se quita valor, se desprecia, se lanzan mentiras, ¿no?, como la frivolidad de las mujeres o la suciedad de los cerdos. Los cerdos no son sucios. Convienen con la sociedad en un entorno de explotación extrema como nos pasaría a todas nosotras. Con este desprecio se justifica la dominación. El lenguaje también invisibiliza la violencia. Tom Regan, un filósofo de los derechos animales, le apuñó el término afirmación desconectada. Es decir, como la industria de explotación dice una cosa, pero en realidad hace todo lo contrario, ¿no? Afirmación desconectada sería este titular de prensa real. El centro taurino dará cursos contra el maltrato animal. Afirmación desconectada sería esto. ¿Cómo la industria nos presenta? Pues animales que están tomando sol en la playa y no hay nada de eso. Es falso, ¿no? Algunos ejemplos de cosificación. Es un anuncio, ¿no oís? ¿No oís bien? Sí. Es un anuncio real. ¿Os parece que ya se lo está pasando bien? No. Anuncios... Es que estoy desde hace dos días. Ese es más antiguo. Bueno, esto yo lo vi poniendo en un santuario y iba de atrás y pensaba, ¿qué está anunciando? Bueno, es una empresa de transporte. Lo que nos está diciendo es, puedes confiar en nosotros. Puedes confiar en nosotros. Cosificación. Esos hacen así. Cosificación. ¿No? Y nuestros grandes amigos de Jara y Seda, que hemos tenido un gran saludo, ¿no? Bueno, en vez de leer, pues oye, imagínate que los veis de esos diferentes animales. Acuentes para viajeros. Súper... Verificante, ¿no? Vale. Eh... Siguiendo esta lógica, y con la utilización del lenguaje, eh... Cuando se asesina a una mujer por... Es víctima de violencia machista, eh... Parece que es algo casi puntual, ¿no? ¿Os habéis fijado que las mujeres caen en un edificio, nos saltamos de coches en marcha, los disparan y no activamos las balas. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues... Eh... Dependiendo de ese tratamiento, todavía sigue realizándose en prensa, ¿no? No, parece que utilizar la palabra asesinato es demasiado radical. Perdona, lo voy a desbloquear. Eh... Vale. Mueren dos mujeres por disparos en Jiria. Jiria es una población valenciana. Eh... Un hombre mató a la mujer que decía que quería y a la madre de ella que necesitaba proteger. Ay... Esto es... Eh... Mueren dos mujeres y tres hombres en un solo día. Bueno, eh... Mueren. A ver si me entendéis. Eh... Ellos los mataron y luego se suicidaron. Se suicidaron. O sea, están contando a los asesinos como víctimas. Una mujer apoyada a su novio. Vale. Eh... Lo que hizo esta mujer fue defender a su hija de un hombre que le estaba intentando violar. A una niña. De hecho, eh... La mujer y ella tenían heridas defensivas. Y luego, en el exterior interior que vinculan los crímenes machistas con la decisión de las mujeres de separarse rápido. Claro que sí. Si nos quedamos, ¿por qué nos quedamos? Si nos vamos, ¿por qué nos vamos? La cuestión es que la culpa es el extra. Esto es muy perverso. Muy perverso. En la situación de violencia constante en la que estamos viviendo a probabilizar así a las supervivientes, a las inversiones. Bueno. Lógica de la dominación. La lógica de la dominación es una estructura de la dominación que justifica la subordinación. Se trata de un sistema de valores basado en características que el grupo dominado tiene y que el grupo dominado no. En palabras de Peter Singer, el autor de liberación animal. Un grupo tiene un poder sobre otro, utiliza este poder para aprovecharse de él y elaborar una ideología justificativa. Donde la superioridad justifica la dominación. Y en esta lógica de la dominación es clave en la dicotomía cultura-naturaleza. Razón, emoción, masculino, femenino, humano, animal. Lógica de la dominación sería eso. Lógica y dominación son los circos psicológicos. Durante muchísimo tiempo, en la capa de la historia, los circos con animales convivieron con los circos con seres humanos. De hecho, esta imagen de aquí debajo pertenece a la exposición Universal de Bruselas del año 1958, donde las personas eran exhibidas de esta forma. Y, de hecho, también sucedía lo mismo. Morían de tristeza, intentaban suicidarse, intentaban escapar. Muchas veces no lo conseguían. Porque cuando tu vida es un espectáculo, cuando tu vida es una diversión para otros, pues vivir en esas circunstancias es muy feliz. Y, bueno, ni siquiera termina con la muerte. Este señor es Carlos Delgado Trullós. Es conseller de Turismo y Deportes de Resultas Baleales. Y, bueno, lo que tienen encima son los testículos de alguien, aquí en Marcon. La dicotomía de la emoción explica una de las características con las que se nos acusa, ¿no? Muy a menudo. ¿Cómo nos dejamos llevar por las emociones? ¿A quién defendemos de los animales? Decir esto, inconscientemente, lo que nos están diciendo es que nos dejamos llevar por las emociones frente a la razón, que es una característica histórica asignada a los hombres, ¿no? Y, de esta forma, pretende crear una devaluación, ¿no? Una ridiculización de nuestras ideas. Alicia Puleo, que es una filosofa hipofeminista, explica cómo las corridas de toros representan muy bien y también la dicotomía de la celebración, cultura-naturaleza. Bueno, lo que ella explica tiene paralelismo, en mi opinión, absoluto con la caja, ¿no? Ella explica cómo la muerte del toro se concibe como el triunfo de la razón sobre un ser inferior. Es una razón patriarcal que ha expulsado de la idea de lo verdaderamente humano a todo aquello que no forma parte de la masculinidad. Las corridas de toros, de hecho, se explican casi como un baile, ¿no? No dicen que el toro lo quiere al toro, pero que la inteligencia gana la fuerza. A mí no se utiliza un lenguaje de seducción. Bueno, como toda explotación animal, se habla de amor, de naturaleza y de biología, cuando lo que sucede en realidad es la fuerza de la dominación sobre algo que se ha decidido que es inferior y que es castigado por ser inferior. Y algo parecido sucede con la caja. Nos hablan de amor a la naturaleza, a los animales, nos hablan de conocimiento y de respeto. Angélica Velasco, que ha publicado hace poco un libro que se llama Ética animal, ella es filósofa, explica cómo el respeto exige necesariamente la atención cuidadosa a las necesidades del otro. Atención que no se lleva a cabo cuando se le explota o se le mata. Y dentro de este sistema violento, se presenta la violencia como excepcional. No junto del sistema en sí, sino como consecuencia de una locura, ¿no? Eso también pasa con la violencia machista. Hace no tanto se hablaba de crimen pasional. La Granja Escobar, que nos sacó a la luz igual de animales, o en prácticas con los animales, especialmente sádicas. O esto último, que se está celebrando en juicio ahora, ¿no? ¿Os acordáis? 69 cachorros fueron chafados por, aplastados por diversión. Vale, es terrible. A mí me ha generado muchísima rabia ver esta imagen, pero es que los cachorros iban a acabar ahí. No iban a ir a un santuario. Es que creo que esto se olvida un poco, ¿no? De hecho, el propietario que nos iba a llevar ahí es quien pide una indemnización por las molestias causadas. ¿Qué es lo que os he pedido en este caso? Pues que los asesinos aprendieron la lección. Si se encierra, si se mutila, si se tortura y se asesina de forma rutinaria, y afirmamos que eso es correcto, ¿qué va a pasar? Pues lo que ha pasado siempre a la tarde de la historia, que hay gente que se quiere divertir. Campo de exterminio de Yasinrovac, en Roacia. Esta foto es muy conocida porque los guardiales se divierten decapitando a una persona, a un prisionero con una sierra. A finales del año 1942 llegaron 10.000 personas fantasinas serbias a campo, y los guardiales se idearon un concurso. Aquel de todos que pudieran matar al mayor número de personas, en menor tiempo ganaría un reloj de oro y otras cosas, ¿no? Bueno, el ganador mató a cuchillo a 1.360 personas en un día. Frédéric Douglas, el hombre que explicaba la historia de Carolina y un de antes, también relataba que son dios de violencia extrema contra personas esclavizadas. Esa violencia, cuando se crea visible, era muy desagradable para la sociedad esclavista, aunque fuera legal. En la caza también tenemos ejemplos así. ¿Os acordáis del asesinato de dos agentes rurales en Lleida? Sí, es una excepción, ¿de acuerdo? Pero los mismos agentes rurales explican que viven con constante miedo a lo que les pueda pasar. Con constante miedo. ¿Por qué iban a decir eso? ¿Por qué iban a mentir? Y... Este es el asesino. Bueno, este artículo recuerda muchísimo al tratamiento de la violencia machista, ¿no? Como prácticamente fuera un buen chico, una buenísima persona, todo el mundo la adoraba. Lo que pasa es que se despertó un día y mató a dos personas. Nadie podía prohibirlo, ¿cómo luego lo saben? Bueno. Cualquiera que viva en una zona, cerca de una zona de caza, sabe que esto no son casos esclados, saber lo que supone ir a pasear con los perros por la naturaleza, que también es nuestra naturaleza. Y saber qué puede pasar si estás en el lugar que no te toca, cuando no te toca. Pues... Y también, ¿qué te puede pasar si protestas, no? Se pueden pasar muchas cosas, desgraciadamente. En uno de mis viajes a Madrid, tenía delante de mí a dos personas, a sus cazadores, y uno de ellos le decía al otro, mira, es que esta escopeta que me he comprado, no controlo la precesión, no sé a cuánto puede llegar, ¿no? Y el otro le decía, bueno, lo que tienes que hacer es disparar a las crías. Dispara a las crías, así podrás comprobar la precesión. Es un sistema, la que la caza es violencia, claro que es violencia, innegablemente, es violencia, ¿no? Pero al aislar en los sistemas violentos, al aislar en un único sujeto, la violencia se transforma en excepcional, pasa a ser una excepcional sistema, por lo tanto el sistema no ha de cambiar, el sistema está bien, porque ¿quién puede rever en un acto de locura, no? Esto del acto de locura también es muy estigmatizante para las personas que suceden enfermedades mentales. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y es más, en los sistemas violentos, acosando a las personas que nos oponemos a la violencia de ser violentas, los llamarán ecoterroristas o feminazis, el rights animalista, que esto es una cosa que alguien dijo de ella, Bueno, el nacismo es la ideología que afirma la superioridad y la supremacía sobre otros cuerpos en base a la fuerza. Es la fuerza lo que da la legitimación, ¿no? Y es la fuerza lo que da el derecho al mecaniquilar, que es la caja. Algunos, voy a ponerles algunos ejemplos, ¿no? De gente súper peligrosa, según esta lógica. Sufragista. Rosa Parks. Estos son de aquí de un Raider. Era gente que iba a los estados donde se practicaba la segregación y se oponían a ella, ¿no? Y este vídeo es una pasada. Bueno, a mí personalmente me hace temblar que es una mujer que, en plena partida de caza, rescató un zorro. Lo salvó. Y luego lo liberaron. Y ahora viene una foto. Si alguien tiene dudas sobre qué es el patriarcado y no me lo queréis preguntar, el patriarcado es esto. Creo que lo he puesto. Sí. Deja de ser algo. Bueno, esto es el ejemplo. El alcalde del municipio de la Roda de Andalucía, en Sevilla, con todos los concejales, se declararon insumisos ante cualquier norma que fuera contra la caza. Eso es el patriarcado. Es decir, no importa el sufrimiento, no importa la justicia, no importa ni la legalidad, que es un argumento que utilizan los cazadores. No. Nos declaramos insumisos y ahí siguen y no les ha pasado nada, ¿no? Por todo ello, desde los derechos animales, denunciamos que la violencia no es un error del sistema. Es el sistema al que es un error. Desde el feminismo denunciamos, igualmente, que la violencia machista no es una locura, no es un arrebato. La violencia machista es terrorismo y debería recibir ese tratamiento. Porque se trata de un sistema violento que mata a las mujeres por ser mujeres. Y cada pocos días tenemos una muerta más. Que se sepa. Y dentro de este sistema, la violencia rutina de ser desplazada de razón. Y las mujeres y los animales y los humanos sabemos muy bien qué significa eso. Los animales han experimentado razón patriarcal en jaulas, en laboratorios, a lo largo de la historia. Razón patriarcal que se ha utilizado contra los cuerpos de las mujeres, que son siempre mejorables. Por ejemplo, un proceso de destrucción de cuerpos es la terapia oral sustitutiva dada a todas las mujeres cuando llegan a una determinada edad, cuando empiezan a tener la menopausia. Muy resumido, la menopausia es algo bueno porque significa que estamos vivas. Los hombres también llegan a la menopausia y no lo recetan más tibias, ¿no? Bueno, pues, la terapia oral sustitutiva se respetó para todas las mujeres, llegado a una edad determinada, ¿no? A pesar de que no hace que vivas la menopausia con normalidad. Y fue necesario un macroestudio independiente de una organización feminista que impuso sobre la mesa lo dañina que es esta terapia dada a todas las mujeres de forma indiscriminada. Y, de hecho, hay un estudio feminista muy interesante que muestra cómo... Se publicó en un libro que se llama Por tu propio vía, 150 años de consejos expertos a mujeres, que muestra cómo la expulsión de las comadronas en los Estados Unidos a principio del siglo XX coincide con la construcción de los grandes laboratorios donde se utilizaban animales. ¿Por qué? Porque en los hospitales se necesitaban material para practicar. Los hombres estudiantes de medicina. En aquel momento las mujeres no podían estudiar medicina. Y, bueno, qué mejor, ¿no? Que experimentar con personas migrantes, con mujeres migrantes pobres que probablemente ni hablaban antes. Por lo tanto, históricamente, la relación lógica de dominación y la jerarquía dicotómica, naturaleza, cultura, está muy clara. La vinculación de las mujeres con la naturaleza es clave para entender muchas de las características que nos asigna el patriarcado. Características que justifican nuestra dominación histórica. A la sociedad de las mujeres con la naturaleza, destacan nuestra función reproductora, nos relega al ámbito familiar y doméstico, digamos, excluidas del espacio público, reducidas al hogar. El espacio público es el espacio de la razón, el espacio privado es el espacio de los sentimientos y de la emoción. En un sistema patriarcal no tiene ningún valor. Al estar más cerca de la naturaleza, según esta lógica, las mujeres estamos más cerca de los animales. Compartimos características comunes, ¿no? Somos emocionales, intuitivas, emocionales, instintivas. Esta asociación tan perjudicial hizo para que las mujeres vieran relacionadas a otros tipos de opusión. Por ejemplo, la lucha hacia esclavistas estuvo mayoritariamente protagonizada por mujeres, aunque no estén en los libros de historia. Y tenemos una historia de encuentros y desencuentros entre el feminismo y los derechos animales. En el año 1975, Peter Singer escribe Liberación Animal, que es el punto de partida del movimiento de derechos animales. Este libro dio cohesión y dotó de argumentos teóricos a un movimiento de las que ya existía. Singer explicó que utilizó la palabra liberación inspirándose en el movimiento de liberación de las mujeres. Dos siglos antes, Mary Wellstonecraft escribió Vindicación de los derechos de la mujer. Vindicación es una obra internacional del feminismo. Mary Wellstonecraft curió el parto de su segunda hija, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, porque un médico no consideró necesario lavarse las manos antes de atenderla. Ella se enfrentó a la sociedad poniendo tratos que sufría a su hermana y fue muy combativa. Ella dijo, me declaro en contra de cualquier poder alimentado a prejuicios, aunque sean antiguos. Esta frase, dicha por una feminista, no solo se aplica a los derechos humanos, también se aplica a los derechos animales. No es porque qué hacemos, sino enfrentarnos a prejuicios antiguos constantemente. Los movimientos animalistas nacen en los años 70 y en los años 90, pero la reflexión sobre el trato a los animales es muy posterior. Estuvo mayoritariamente planteada desde el feminismo por mujeres. Virginia Woolf, Margaret Fuller, Lucy Stone, Mary Wellstonecraft... Muchísimas mujeres condenaron la crueldad humana con los animales y escribió y trabajaron para evitarla. Todas eran feministas. En aquel momento el feminismo se organizaba en torno al sufragismo, al derecho al voto, y los derechos animales contra la biosexerción. Muchas mujeres sufragistas eran vegetarianas, no todas, pero muchas sí. Y le debemos mucho al sufragismo. Aquí y ahora le debemos muchísimo. Nuria Varela, que ha escrito un libro fantástico que se llama Feminismo para principiantes, ella explica las deudas que tenemos. Le debemos la palabra solidaridad, frente a la palabra fraternidad. Como el sufragismo se vio obligado a intervenir en política desde los márgenes, y con vocación de no violencia, tuvo que ensayar y probar nuevas formas de intervención. Manifestaciones, la interrupción de oradores mediante preguntas sistemáticas, la bolgas de hambre, el autoencadenamiento, etc. Todo eso se lo debemos al sufragismo. El sufragismo inventó la lucha civil pacífica, que continuó, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles, que es una herencia animalista. En resumen, todos los pasos adelante logrados, la creación de los primeros refugios, las asociaciones contra el matroto animal, las primeras reglamentaciones, que sí eran muy débiles, pero fueron las primeras, todas fueron protagonizadas por mujeres. Ellas veían un paralelismo entre los abusos que sufrían en las clínicas ginecológicas, pensar que en aquella época se realizaba la esterectomía, que es la amputación de parte o de todos los órganos, un tero, otro, un paso, etc., como quien tomaba un tero. Y comparación de los abusos en ginecología y en pornografía con los abusos que sufrían los animales. Y en aquel momento luchaban por la igualdad política y legal, por los derechos económicos, contra la violencia de género, sin saberlo, eran interseccionales. Llegamos a los años 70 del siglo XX, tenemos a Peter Singer, con Riga, ya tenemos la base teórica del movimiento animalista. Y en aquella época se comienza a teorizar qué es el patriarcado, una estructura de dominación y opresión masculina presente en todos los aspectos de la vida, en el ámbito público y en el privado. Y algunas feministas comenzaron a relacionar antropocentrismo, el ser humano como centro de todo, y antropocentrismo, el ser humano, hombre, como centro de todo, como dos caras de la misma lógica de dominación. Y él se produjo un nexo de unión entre las dos luchas. Hicieron un paralelismo entre las diferentes obsesiones, que tenían en común el otro, frente a un sujeto, al paradigma del individuo racional. Un hombre de la especie humana, de raza blanca y obviamente de heterosexual. Por tanto, las obsesiones subidas por el heterosexu, el sexismo, las otras opciones sexuales, las personas LGBTI y los otros animales, comenzaron a realizarse de forma conjunta. No puedo detenerme aquí mucho tiempo, esto solo es una esquina de los primeros análisis que se hicieron. Y llegamos a donde estamos ahora, entiendo yo, en el feminismo animalista. Y lo estamos construyendo entre todas y entre todos y lo reivindicamos todo. Queremos la razón y la emoción, queremos la justicia, sin renunciar a la empatía, por supuesto. Recuperamos el lema de perigo en esta obra, me declaro en contra de cualquier poder y metadón prejuicios, aunque sean antiguos. Y desde esta visión, tenemos que reivindicar y de visibilizar las raíces de la subordinación y permitir la alianza entre el feminismo y el animalismo. Porque el veganismo, el movimiento animalista organizado, la posición política contra la explotación animal, no es un tema de género neutro en absoluto. Es un boicot que recuerda mucho al boicot de los sapas. Si los animales que no pertenecen a nuestra especie han experimentado en carne propia la acción patriarcal, ese es un tema feminista, sin duda. Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, los experimentos sobre privación maternal consisten en tomar a una cría y aislarla completamente. Son experimentos muy variados. La cría desarrolla enfermedades mentales. Hay experimentos que el objetivo es que estén continuamente en un estado de terror. Bueno, esto no es violencia patriarcal, claro que lo es. Para quien piense que no, hay que recordar que el auge de estos experimentos tuvo lugar cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mundo laboral. Lo que se pretendía demostrar es que si una mujer no se dedicaba 24 horas al día, 365 días al año, a las labores de crianza y cuidado, sus hijos y sus hijas desarrollarían patologías por la cargencia. El machismo es visible en cualquier aspecto de explotación animal. Colomicultura, ¿sabéis lo que es? Bueno, la colomicultura es también típica de Valencia. Bueno, la colomicultura, amigos, se desplaza de galantería. Consiste en soltar a una paloma hembra, que es marcada con una pica. Una pica es una pluma blanca que la identifica y que se engancha a su cola. Y que es perseguida por un número muy grande de machos. Nunca baja de 25, normalmente son de 50 a 75. Y la competición consiste en perseguirla. La hembra tiene que ser joven, no tiene que haberse apareado antes y no tiene que conocer el terreno. Pero por si esto no es suficiente desventaja, además se la metila para que no pueda huir. Aquí gana el macho que más veces esté cerca de la hembra. Bueno, se considera que es el más galante. Bueno, los machos, de forma, en la naturaleza, el cortejo, consiste en picar la cabeza de la hembra. Esto se da y no pasa nada. La hembra no sufre daños. Pero claro, si le tienen, la persiguen 25 machos que le pican la cabeza. Acaba ensangrentada y muriendo de sangre. Acaba ensangrentada, sin plumas y totalmente moribunda. De hecho, no hay fotos de las palomas, de las palomas que me van después de la competición. Es muy difícil conseguirlas. Esto no se da en la naturaleza, no sufre de libertad. La hembra intenta huir, pero no tiene ninguna oportunidad porque ella es el objeto del juego. Queda destrozada, como digo. Y bueno, la colomicultura es la escenificación de una violación en grupo provocada por los hombres que se consideran ellos mismos que son los deportistas y que se divierten mirando. Y toda esta práctica se presenta como galantería. Esto no es patriarcado. Hace tiempo me contaba la historia de un hombre que tenía un sueño recurrente. Era un hombre gay en la España franquista. Y su padre era colombaire. Colom en palenciano significa paloma. Colombaire son los hombres, porque son hombres solo, los que se dedican a estas actividades. Y su padre odiaba, él lo explicaba así, mi padre odiaba a los maricones. Y a su padre le enseñaba los mejores palomos. Los mejores palomos son los que mejor asedillaban a las hembras. En estas actividades se entrenan para ser sexualmente voraces. Con hembras de entrenamiento o con hembras que llaman nuevas. Como las que luego estrenan los ataques en competición. Pero hay veces que hay palomos machos que no quieren hacer eso. Que solo quieren volar. Pero vuelven al palomar que consideran que es su casa. Y los colombaires consideran que no son machos. Entonces el padre de este hombre lo que hacía era subir con su hijo, con un niño, al tejado. Que es donde tenía las jaulas. Y delante de él les confía los palomos y les confía el cuello. Y siempre pronunciaba las mismas palabras. Maricones y los palomos. Y en el sueño de este hombre, de aquel niño, su padre descubría que él era homosexual y le hacía lo mismo. Iba a buscarlo y le rompía el cuello. Y él se quedaba como se quedaba en los palomos inmóviles. Y escuchando como sus huesos se rompían. Es un sueño que tenía recurrente. La etiqueta de animalidad. La etiqueta de animalidad es algo clave. Para entender cómo tratamos a los animales. Cómo los seguimos tratando y cómo los hemos tratado en el pasado. Este es un libro de ética. Es un libro vigente. Y en este libro explica cómo el maltrato animal está mal. Por eso te lo dice cualquiera. Te lo dice José Tomás, José Luis Lubrique y el cazador del principio. El maltrato malo. Pero a ver, es que los animales no son nosotros. No son como nosotros. No piensan. No tienen deseos. Esto es mentira. Pero bueno, les da igual. Pero esta última frase de ellos no son nosotros es la historia de Sarah Barman. Y ayuda a entender muchas cosas. Sarah Barman fue una mujer esclavizada. Sobre ella se querían, se quiso probar la objetividad científica europea. Bueno, en algunas zonas de África es relativamente común que las personas, la mujer casi siempre, acumule en grasa en determinadas zonas del cuerpo. Bueno, Sarah Barman fue exhibida y su cuerpo fue mostrado como una curiosidad. Sufrió toda clase de abusos. Ella fue obligada a desfilar desnuda por una plataforma de dos pies de altura. Y por un pago adicional, la gente la podía tocar sin su buen sentimiento. Las protestas anti-esclavistas hicieron que ella fuera trasladada a París, donde fue exhibida por un tomador de fieras. Y fue forzada a prostituirse. Ella murió con 25 años. Pero no acabó aquí la cosa. Su cuerpo fue diseccionado. Y en base al estudio de su cuerpo, se llegó a la conclusión de que su pueblo pertenecía a los especímenes más bajos y más bestiales de la humanidad. Más animales. En 1994, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, le pidió al presidente de Francia, François Mitterrand, que los restos de Sarah Barman volvieran a casa de una vez. Y no fue hasta el año 2002, cuando la Asamblea Nacional Francesa dijo que, vale, que a lo mejor ya se habían pasado lo suficiente y que tal vez sería bueno que los restos de esta mujer volvieran a su casa. Ella es un símbolo nacional de Sudáfrica. Y hoy seguimos aplicando esa misma lógica, esa misma etiqueta de animalidad para someter a otros cuerpos. Que pagan con sus vidas nuestros deseos más banales, a los que mutilamos, drogamos, demoramos, a los que nos tenemos reservados espacios, a los que llamamos jaulas de gestación. A los que producimos estereotipia, nos hacemos que enfermen, que chupen las rejas de forma repetida, a las que ni siquiera pueden moverse en muchos casos. Que solo ven la luz del sol cuando van al matadero. No vemos esos cuerpos porque no son, no están, porque nos analizamos bajo la misma etiqueta, la animalidad. Esta etiqueta tiene otras consecuencias. El maltrato animal es un indicador de violencia machista, de violencia general, de violencia machista en particular. Nuria Quedón, que ha estudiado en los Estados Unidos la relación entre violencia machista y maltrato a perros y gatos, explica cómo en un estudio que se realizó en los años 90 del siglo pasado, el 71% de las mujeres que acudieron a un centro de una casa de acogida y tenían perros o gatos, relataron cómo su agresor había amenazado, venido o matado al perro o al gato como forma de control psicológico o como venganza. En el 87% de los casos lo hizo delante de ella o delante de sus hijos e hijas. Entre el 25% y el 54% de las mujeres que sufren violencia machista no pueden dejar la casa porque no tienen dónde dejar a sus animales. Es decir, hay mujeres que retrasan la marcha del hogar porque quieren poner a sus animales a salvo primero. Yo conozco casos así, no es de nuevo la idea del caso aislado en absoluto, pero es que aunque lo fuera, es nuestra obligación. Poner a salvo a esa mujer. Aunque sea desde un punto de vista estetista, si no ponemos a salvo a la gente que quiere, y los perros y gatos entran en el concepto de gente, ella no va a estar a salvo. Bueno, y con todas estas evidencias, en Estados Unidos hay proyectos muy chulos, como el Roswell Center, donde las mujeres se pueden recuperar con las personas que quieren. Y esto es bueno para todo el mundo. Y una cosa, preparando la charla de hoy, estuve buscando información y una de las cosas que creo que tenemos que hacer, no solamente desde los derechos animales, sino desde el movimiento feminista, es un estudio. Yo no sé si existe, no sé si tenéis información sobre esto, pero un estudio que relaciona los asesinatos machistas con la caja. Es decir, si cada año mueren 70, 80, 90 años, son asesinadas mujeres, hombres, ¿no? ¿Cuántos de estos casos se han hecho con armas de fuego? ¿Y cuántos de estos casos se han hecho con escopeta, por ejemplo? Porque si tecleáis en Google, muerta, violencia de género escopeta, bueno, no es algo, no es de nuevo un caso de lado, para nada. Yo me he encontrado con varios titulares, varios bastantes, ¿no? Y bueno, estaría bien hacer una relación sobre estos dos tipos de violencia. Y sobre las sentencias que condenan a prisión a personas por maltrato animal, han sido tres, eso es algo histórico. Fueron tres sentencias, una fue recurrida y el hombre dentro de prisión, ¿no? Pero, de estas tres sentencias, dos hombres ya tenían condenas por violencia de género y el hombre que fue eximido entrar a prisión, el asesino del caballo Sorki, que lo mató a golpes en el de Silles, él utilizó en el juicio la palabra amor. Dijo que fue un arrebato. Esto nos suena muchísimo, ¿no? Por lo tanto, y ya termino, creo que ya toca romper con la idea del otro. El otro como mujeres, sexualidades generalizadas, animales, porque llevamos ya desde Aristóteles con esta idea. De hecho, el debate de que sobre si las mujeres tenían algo fue paralelo a la difusión, a la discusión sobre si los animales tenían algún estatuto moral, ¿no? Tenemos que romper con el determinismo biológico. Hay muchas razones por las que las feministas tendríamos que reflexionar sobre cómo pensamos sobre los animales y la animalidad. La etiqueta de animalidad está profundamente entrelazada con los conceptos de género, raza o sexualidad. Y desde el feminismo tenemos respuestas distintas. Arriba tenéis a la de J. Adams y debajo a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es un referente del feminismo. Bueno, ella era muy hostil, muy hostil a todo lo que fuera animales. Ya ni hablar de sus derechos, ¿no? Ella era partidaria de las corrientes de todos. Carol J. Adams, sin embargo, nos da una visión totalmente distinta. Ella escribió el libro La política sexual de la carne y ella explica que lo escribió desde el activismo, desde la militancia, tanto en el feminismo como en los derechos animales. Y tiene análisis muy interesantes. Entonces, ¿cómo se sexualiza a los animales? ¿Cómo la idea de que los hombres de verdad comen carne, ¿no? Analiza las culturas, lo que ya denomina culturas viriles, que se fundamentan en la dominación de las mujeres, en la dominación de los animales, en la cultura patriarcal, ¿no? Bueno, tiene muchos textos, ¿no? Y le da una respuesta muy irónica, muy inteligente a la gente que dice que, bueno, que la caza realmente, la muerte del animal no es el objetivo, ¿no? Y ya explica que, bueno, es curioso, ¿no? Elabora la teoría del modelo del maltratador, cómo el cazador parece que no es responsable de la muerte del animal, igual que el hombre que asesina a su mujer no es responsable de la muerte, ¿no? Que casi parece a un accidente, ¿no? En fin, lo que os quiero decir es que nuestros argumentos son feministas, porque el feminismo nos ha enseñado a cuestionar lo natural como opresión, y cuestionar lo natural como opresión implica cuestionarnos todo. Pero nos podemos enfrentar con el... Podemos chocar con el privilegio de especie, esto también existe en el feminismo, es decir, realmente, ¿no? Pero los prejuicios, se acaba con ellos como conocimiento, concienciación, determinación e insistencia. Bueno, termino con lo que para mí representa todo eso, ¿no? Los santuarios. Los santuarios son el terracarrio subterráneo, la época en la que habíamos en el Canadá. Para terminar, si el sometimiento de los animales es el prototipo del sometimiento de otros grupos humanos, si la fuerza del movimiento feminista y de diversidad sexual es plantear un discurso crítico que hace preguntas incómodas, sobre todo, hemos aprendido a desconfiar de aquellos paradigmas partidarios del sacrificio de las necesidades individuales por una totalidad mejor, familia, sociedad, etc. Si queremos un mundo donde la diferencia no signifique dominación, como feministas, heterodisidentes, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, tenemos muchísimo que decir sobre explotación animal. También es nuestra lucha. Los derechos animales básicamente son una lucha antiesclavista, son igualdad e injusticia social. No se puede luchar contra una injusticia ignorando otra. No queremos entrar en el club patriarcal. Los derechos animales tienen que incorporarse a la transversalidad de las luchas. Tienen que hacerlo ya, porque nos enfrentamos a una misma mentalidad. No os creáis eso de que os dicen, de que los derechos animales ya llegan a su momento. Primero vamos a conseguir algo más importante. Eso lo llevamos escuchando a las feministas siglos y nunca llega el momento. El momento es ahora. Y no es una competición, o sea, no se trata de que haya más luchas más importantes que otras. Se puede hacer todo, podemos hacerlo. Las sofacistas lo hicieron. Nosotras también. Se trata de tejer redes porque el enemigo en esencia es el mismo. Los derechos animales además redefinen los derechos humanos. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? Y queremos un mundo sin sumisión, sin tortura, sin violencia, donde los únicos tiros que se escuchen sean estos. Porque somos la voz de quien no tiene voz. Es el título de un poema precioso que escribió Ella Weller Wilcox en 1910. Y porque la historia del feminismo nos enseña que se pueden romper las cadenas que parecían que eran imposibles. Termino con unas palabras, te vuelvo apreciado. El cambio necesario es tan profundo que parece imposible, tan profundo que es inimaginable. Pero lo imposible es lo que viene, lo inimaginable es lo debido. ¿Qué fue más imposible, más inimaginable, el esclavismo o su abolición? El tiempo del animalismo es el tiempo de lo imposible y de lo inimaginable. Nuestro tiempo es lo único que tenemos. Lucharemos por un mundo justo donde la diferencia no signifique dominación. Y lo haremos con determinación y lo haremos con alegría. Gracias. 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 Gracias.